En Honduras ya inició el intercambio de inversiones por soberanía, esto con la implementación de las mal llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico CEDE, mismas que se conciben como zonas independientes, es decir, la existencia de estados dentro de otro estado. Claro, esto no puede ser más que el resultado de la vergonzosa y desfachatada gestión de los aprendices de dictadores que moldean el país, de acuerdo al agujero de sus ambiciones y así jugar con la esperanza y la miseria de los hondureños, que ya sin aliento y con la constitución descuartizada buscan la moneda del destino entre los despojos de su dignidad. Es importante recordar la historia a fin de identificar los principales responsables de este mal parto, el cual está encabezado por Juan Orlando Hernández desde que era presidente del Congreso Nacional, tratándose únicamente de un plan preconcebido echado a andar por parte de quienes nos han venido gobernando en esta última década. Resulta que para dar vía libre al traidor proyecto, el actual gobernante de la República fue uno de los principales propulsores de esta iniciativa perjudicial para este país. Así pues, en la madrugada del 12 de diciembre del 2012, se impulsó un nuevo golpe de estado al destituir a cuatro magistrados que declararon la inconstitucionalidad de lo que fueron las ciudades modelo y, por supuesto, de la reelección presidencial, hecho que finalmente fue ejecutado para seguir allanando el camino de la fechoría de Juan Orlando Hernández, que consumó. El único sobreviviente de dicha embestida fue el magistrado Oscar Fernando Chichilla, a quien premiaron nombrándolo como fiscal general de la República, también en la madrugada del primero de septiembre del 2013. A pesar de este bochornoso y escandaloso circo de funcionarios de ruindad pública y pese a los constantes señalamientos de ilegitimidad hacia el maligno plan de la sede, el genio y ministro de la presidencia, Evaldías, lo mostró como una de sus tantas mentiras disfrazando el proyecto como la octava maravilla. La colaboración entre Honduras y Paul Romer fracasó en el 2012, cuando el economista se retiró escandalizado del proceso ante la falta de transparencia por parte del gobierno dirigido por el señor Porfirio Lobo Sosa. Pero una reestructuración personal de la Corte Suprema de Justicia y una reforma constitucional, ambas acciones lideradas por el sembrador del CAO, Juan Orlando Hernández, permitieron aprobar en el 2013 esta polémica institucionalidad y criminal iniciativa sobre la ley orgánica de la sede. El Consejo Nacional Anticorrupción, a través del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción OCA, ha enmarcado una serie de evaluaciones dirigidas al remedio de Estado de Derecho que hay en Honduras, tomando como título los pecados capitales de las sedes, en fin. Estas zonas son el resultado de un proceso legislativo, judicial, ilegal e ilegítimo, lo que altera la forma de gobierno establecido en la ya desbollada Constitución de la República. Con la creación y desarrollo de estas zonas, hay dos grupos de víctimas, los hondureños y los extranjeros. Los primeros, se les violenta los derechos humanos, su territorio, su soberanía y, por supuesto, su Constitución. A los segundos, los engañan con falsas expectativas de seguridad jurídica para la inversión y el empleo. Al final, se trata del resultado de un autoritarismo y totalitarismo de las personas que integran los poderes del Estado y de un osado experimento que, con final incierto, porque estas autoridades nos muestran que son capaces de ceder hasta el último pedazo de la tierra. La buena noticia es que el CNA no puede ni debe quedarse con los brazos cruzados, viendo cómo unos personajes de quinta categoría se abalanzan contra la soberanía del país, así como tampoco puede hacerlo el pueblo hondureño. Bajo este concepto, seamos parte de una masiva recolección de firmas y que puedan acercarse lo más pronto posible a las instalaciones del CNA. Ya nos toca no ceder.